En Nicaragua, miembros de sindicatos independientes a los que la policía impidió marchar por la capital, pidieron con un plantón la aprobación de una ley para ordenar la tercerización del empleo que, entre otras cosas, regularía la subcontratación que realizan algunas empresas en el país centroamericano, en donde la tasa de desempleo del 2016 fue de 3,1%, lo que incluye a personas con ingresos esporádicos. La tercerización en este país es demasiado grande, o sea, la informalidad en el empleo anda arriba del 70% en este país. Y no puede ser así de que se esté viendo cómo tratar a los trabajadores. Entre tanto, sindicatos de El Salvador alzaron sus voces en rechazo a los recortes al presupuesto del Estado en áreas como seguridad, educación y salud, y urgieron una reforma al sistema de pensiones. Recordemos que el pasado 21 de abril, la Asamblea Legislativa recortó en más de 56 millones de dólares el presupuesto general de 2017, para saldar el impago del gobierno con las administraciones de fondos de pensiones. Los trabajadores hondureños conmemoraron su día coreando consignas contra el presidente Juan Orlando Hernández, y exigiendo que no queden impunes los casos de corrupción en algunas de las instituciones del país, especialmente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. La privatización de la salud, de la educación, la elevación de la emplea, el alto costo de los precios de la canasta básica, el alza de los combustibles, nos siguen y seguirán encareciendo el alto costo de la vida, alto a la espiral inflacionaria. Mientras tanto, centenares de trabajadores guatemaltecos exigen al gobierno garantizar el acceso a empleos dignos y salarios justos, en un país donde más de la mitad de los 16 millones de habitantes viven en pobreza o pobreza extrema. El 59.3% de las personas en Guatemala viven en condiciones de pobreza y el 23.4% en extrema pobreza, de acuerdo con cifras oficiales.